bienvenidos a su canal de énfasis y de lor molécula oficial y bueno pues hoy es miércoles veintiuno de abril del dos mil veintiuno y bueno pues aquí está la otra cara de las noticias y dios ilumine a todas las audiencias que nos ven y nos escuchan por las distintas redes sociales por las distintas plataformas y bueno pues aquí está lo más importante que sucedió en el salón tesorería en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se respetará la decisión de la Cámara de Diputados sobre la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y reiteró bueno pues que el presidente es pues un ministro que es honesto que pues el que se extienda el mandato no se trata de una reelección del ministro Saldívar y bueno el presidente pues hoy dio pues un por menores de la seguridad que guarda nuestro país en donde estuvieron pues Rosa y Célala la encargada de la seguridad del secretario de la defensa y el general Bucio el titular de la Guardia Nacional entre otras personalidades y bueno pues el presidente en esta conferencia de prensas prensa en la sesión de preguntas y respuestas pues crítico al juez Juan Pablo Gómez fierro quien le otorgara pues amparos a las empresas eléctricas ahora le entrega un amparo a una persona pues con el motivo del padrón de celulares y el presidente muestra unas diapositivas unas imágenes en donde se ve acción que realizaron las autoridades y en donde se tienen montañas de celulares y eso es lo que se quiere impedir no es otra cosa más que los datos de las huellas dactilares no es sangre no es otra cosa o si acaso el iris de los ojos bueno el presidente también este comentó que pues habrá pues en el tema de seguridad pues hay una total coincidencia con Joe Biden y que Estados Unidos pues busca busca el que se haya una reglamentación haya un control en la venta de armamento de Estados Unidos hacia México y aquí es algo muy importante que señala el jefe de la nación el licenciado Andrés Manuel López Obrador que no se acepta estarán operativos como el de rápido y furioso que se dio en la administración de Felipe Calderón y bueno hace varios anuncios hace tres anuncios el presidente de México y dice que las aduanas pasarán a estar bajo el control de los mandos del ejército también da a conocer que habrá un plan de refugio para los niños en la frontera norte de nuestro país que estará al frente del DIF esto luego de una reunión que se tuvo ayer con los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Veracruz bueno por otra parte también anuncia que habrá defensores de oficio para los pobres porque pues los pudientes los fifís tienen tienen abogados hasta que se les paga por horas en dólares y pueden invitar a comer a quien sea y el pueblo raso no tiene quien le defienda por eso habrá defensores de oficio en cuanto al cambio climático está ahorita una conferencia el primer mandatario plantea que pues se generarán muchos empleos en Centroamérica al extender el programa semblan semblan sembrando vida este y espera que el gobierno de los estados autorice una partida de dólares que bueno este esto ayude a que pues se generen empleos y eso a su vez haga que la gente esté contenta pues tenga empleo y no migre a el país vecino del norte de eeuu para mejorar sus condiciones de vida bueno también se refiere a la explosión en la refinería de pajaritos y dice el primer mandatario pues que se le entregó desmanteladas las refinerías se le entregó fierros viejos en pemex fierros viejos en la cfe pero que gracias gracias a la inversión que se está haciendo gracias a los buenos manejos gracias a que no hay corrupción arriba de la administración en los servidores públicos en los secretarios entonces con eso se está destinando dinero para estas empresas para estatales y además destaca la labor de los trabajadores de pemex en este caso que cerraron las válvulas y también destaca la labor que están realizando todos los trabajadores del sector salud y bueno este dice en otro orden de ideas que estamos pasando en un mal momento en cuanto al periodismo en méxico no sé qué ustedes opinen pero pues ese sería el mal momento por parte pues desde esa prensa de esa prensa oficialista que había hasta la administración del presidente bueno sigue del presidente peña sigue habiendo sigue habiendo esos mismos conductores pues esa es creo yo que es el mal momento que dice el presidente de esa prensa que dice y denuncia que están obstinados en defender causas de minorías rapaces ustedes tienen la mejor opinión y bueno pues ya en la parte final dice que no tuvo secuelas con motivo de vacunarse de la primera dosis de en contra del virus de AstraZeneca y que invita pues nuevamente a las personas de la tercera edad a que se vacunen y bueno finalmente se le preguntó sobre el vídeo que aparece en redes virales sobre el candidato de morena a la gubernatura del estado de sonora de david monreal y dice pues no conocer el vídeo no haberlo visto y no querer pues dar alguna opinión al respecto pues estamos en la temporada de veda electoral amigos pues esto es lo más importante de lo sucedido hoy en la conferencia mañanera esa es la otra cara del periodismo la otra cara positiva no la negativa ustedes tienen la mejor decisión y elección de dónde informarse pues aquí en las benditas redes estamos en su canal de lor molécula igual que otros muchos compañeros entonces ustedes tienen la mejor decisión me despido no sin antes recordarles que seguimos en pandemia si no tienen que salir no lo hagan este hay que lavarse las manos hay que usar el cubrebocas y despedirme como siempre con mi frase del que obra bien bien le va bueno hasta mañana en mi próximo reporte mil gracias